Proviene de una época donde Cartagena brillaba precisamente en las fábricas de la cartagenera y de la amistad, en las fábricas que estaban a pleno rendimiento, funcionando a todo gas, para hacer obras de mucha calidad, como son las que vamos a ver, y que la familia cuidó siempre por ese amor que tenía su padre, que era farmacéutico, pero que era coleccionista y que era amante de este tipo de obras de tanta calidad, de la cerámica, le transmitió a su madre y, por tanto, a sus hijos. Han creído oportuno que lo más valioso que tienen debe disfrutarlo toda la sociedad. Mi hermana y yo no solo recibimos estas piezas, sino que también heredamos ese compromiso de mostrarlas, de difundir su enorme valor cultural. Es un orgullo y un honor que el Ayuntamiento de Cartagena abra las puertas de su Museo Arqueológico y poder así exhibir el fruto de tantos años de trabajo. El de los que nos reunieron, esta colección, mis padres, nuestros padres, y gracias a José Miguel Prefasi, mi padre, nuestro padre, y a María Teresa Zapata, nuestra madre, podremos admirar en conjunto estas semanas. Gracias, Noelia, por hacer lo posible, por acompañarnos hoy y por tu apuesta decidida por la cultura como un valor, el más grande de ellos, de la ciudad de Cartagena. Y yo os agradezco mucho el que hayáis pensado en Cartagena, en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, porque os puedo asegurar que no va a ser una colección más, no va a ser una obra más que esté en nuestros almacenes y que esté bien custodiada, sino que estoy convencida por el equipo que tenemos y como le sacan partido a todas estas obras, que va a estar muy bien custodiada y que va a estar también muy bien expuesta y siempre va a haber un rinconcito seguro y una oportunidad para que la disfrutemos todos.